Miguel Ángel Tellez, último tiempo, hasta ahora el mejor tiempo es el de José Luis Díaz con 29.50 Miguel Ángel Tellez, su abuelo fue el fan número 2000 de la página y el tercero Kevin Andrés García TNX International Team Va rápido Va muy bien con esos morros de la Pro Puede estar alrededor de los 30, menos de 31, esperemos a ver Toma el último peralte, Miguel Ángel Tellez Remata, vamos ¿Qué dice el comisario? 31.99 31.99